La próxima semana se votará en el Parlamento Nacional la veña al nuevo embajador en Venezuela, según informó la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. En la tarde de ayer estuvimos hablando con el presidente de la República que envió al Parlamento la solicitud de veña para quien va a ser nuestro representante en Venezuela. Creo, en concordancia con el señor presidente, que si hay momento donde Uruguay tiene que tener una representación en Venezuela es ahora, porque los vínculos nuestros son con los pueblos, no con los gobiernos. El vínculo con los gobiernos se da en otros escenarios, pero tenemos que recordar lo que fue la democracia venezolana cuando había democracia en Venezuela y nosotros teníamos dictadura militar. Lo que significó el país hermano democrático, abriéndole las puertas a compatriotas que se iban exiliados. Ahora nos toca a nosotros pedir por esa democracia que perdieron en Venezuela. ¿Se vota esta semana la veña? Sí, sí. ¿Se vota esta semana la veña? Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Y por qué el gobierno tiene esta postura ahora cuando en los primeros tres años no tenía embajador? Bueno, precisamente porque hubo un proceso de recrudecimiento en lo que es la dictadura venezolana en instancias donde se convoca a una eventual elección. Para que sea una elección como corresponde, tiene que haber pluralidad y por lo tanto quienes forman parte del gobierno y parte de la oposición deben tener el derecho a presentarse en elecciones libres y democráticas. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, sobre este tema también entendió que Uruguay debe mantener un embajador en Venezuela. Me parece que es un tema que tendrá que resolver este gobierno, ¿verdad? ¿Usted qué opina? ¿Hay que poner embajador? ¿Hay una dictadura en Venezuela o no? Son dos cosas absolutamente diferentes. Hay que defender al Uruguay, primera cosa. Hay que proteger al Uruguay, defender al Uruguay. Y los lugares en que Uruguay pueda ayudar, hay ámbitos internacionales para hacerlo. He nombrado el tema de las Naciones Unidas, por ejemplo. Me parece que hay que hacerlo con seriedad. Y hay que defender y proteger al Uruguay. Hay intereses comerciales que hay que proteger y que hay que promover. Había un embajador nombrado que renunció por motivos personales. Veremos qué hace este gobierno. En principio, me parece que hay que estar. Pero en cualquier país, ¿verdad? Si usted llega al gobierno, ¿mantiene una embajada uruguaya en Venezuela? Si el Frente Amplio gana el gobierno, y yo soy la presidenta, lo que vamos a promover es lo que dice nuestro programa. Adherencia y adhesión del Uruguay al derecho internacional y una intensa agenda de promoción comercial que ha estado en una letanía todos estos años, promoviendo lo mejor del Uruguay para abrir mercados y generar más trabajo para uruguayas y para uruguayos. Por su parte, la precandidata colorada, Carolina H. indicó que el gobierno debe demandar un encargado de negocios a Venezuela y no un embajador, como se propone desde el Poder Ejecutivo. No se trata de romper relaciones diplomáticas. Yo creo que no hay que romper relaciones diplomáticas porque las relaciones diplomáticas son con los estados y no con los gobiernos. Lo que sí se puede dar es una señal, no mandando un embajador, sino mandando, por ejemplo, un encargado de negocios. Y esto lo digo también conociendo a quién ha sido designada, que es una gran profesional de la diplomacia uruguaya y no va en el tema de ella, sino en decir, bueno, hay que dar una señal, nosotros somos muy críticos con lo que está pasando en Venezuela. Hubo una situación además de ida y vuelta con nuestro propio presidente y creo que una buena señal es no poniendo un embajador, sino poniendo un encargado de negocios. Es importante que las relaciones se mantengan por los uruguayos que viven allá, por también los venezolanos que están acá en Uruguay. Las relaciones tienen que estar. Ahora, el nivel de representación, sí, me parece que por ahí podemos dar una señal y además creo que debemos dar una señal. Y en el marco del espacio Uruguay Elige, en BTV Noticias al mediodía estuvo el precandidato colorado Guzmán Acosta Hilara. Él también se refirió a la situación de Venezuela y si hay que enviar o no embajador. Están los temas políticos y están los temas comerciales. En los temas comerciales tenemos que tener relaciones con todos. Bien. Sean dictaduras o no sean dictaduras. Yo estoy en contra de todas las dictaduras, habidas y por haber, y las voy a combatir políticamente en todos los foros internacionales que tengan. Pero embajador tenemos que tener. Si no, tendríamos que sacar el embajador de Cuba y de otras dictaduras que han existido históricamente. Entonces, a ver, yo creo que Uruguay es un país que siempre creyó en la autonomía, pero condena políticamente y tiene su autoridad moral para hacerlo. Bueno, yo estoy en esa línea. Usted tuiteó, de llegar prometo ser el peor enemigo que concederán estos tiranos. Eso no quiere decir que no te mande un embajador. No sé, tienen que romper las relaciones. No, relaciones no. No, siempre te dan. Que los voy a perseguir, que los voy a denunciar en todos los foros internacionales y que voy a estar siempre del lado de la libertad. No lo duden. Ese es mi estilo, esa es mi manera de ser y eso es por lo que he luchado siempre. Y este tema también generó otras opiniones por parte de más candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia de la República. Yo creo que en las actuales circunstancias, en estos momentos en donde el régimen venezolano, la dictadura venezolana, arremete contra la oposición venezolana que legítimamente quiere participar de las elecciones, no es un mensaje correcto designar a un embajador en este momento, reitero. Por eso creo que estando el proceso de discusión en el Parlamento, hay que discutirlo y analizarlo. Creo que nosotros debemos tener en Venezuela una representación diplomática con la potencia de un embajador, precisamente para no dejar al pueblo venezolano en su peor hora abandonado. Nosotros promovemos los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Los uruguayos que están en Venezuela deben ser también defendidos en sus intereses. Puede haber eventualmente asilados. Creo que nosotros debemos estar allí en esta defensa adentro y afuera de los valores democráticos. Hay muchísimos uruguayos que viven en Venezuela que están desahuciados como la mayoría de los venezolanos, pero necesitan al Estado uruguayo presente para ayudarlos, para conectarlos con sus familias. Tiene que haber una representación diplomática activa de Uruguay. Pero además tiene que haber para que políticamente nuestra voz se escuche. Poner un embajador no quiere decir cerrar la boca. Estar quiere decir que puede llegar el momento en que peguemos un portazo porque no estén dadas las condiciones para mantener relaciones con aquel país. Hoy tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Somos fuertes cuestionadores de lo que está pasando. Lo llamamos dictadura. Bueno, y de alguna manera vamos a dar lectura a un comunicado de Cancillería que tiene que ver con esta situación. Porque este comunicado se da en el marco del 70 aniversario de la Convención sobre Asilo Diplomático. Y la Cancillería del Uruguay dice en un comunicado que el otorgamiento del asilo político diplomático no constituye un acto de enemistad con el Estado anfitrión ni tampoco significa cometer injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Resalta que se basa en la protección de derechos humanos esenciales y en ello radica la riqueza de esta práctica que consagra la Convención. 70 años después de la adopción de esta Convención, la tradición latinoamericana del asilo como la llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene su plena vigencia y razón de ser por la que alentamos a los Estados a reafirmarla y respetarla, concluye este comunicado.